¡Señora de la Champions League! ¡Ya! Tú te la pasas buscándome, mirándome, y así quedé Descontrolado en un piso a tren, típico full de botella y cien ¡Canté! Movimiento en el área, no quiero que te vayas La capítulo y la mía no falla ¡Special Sounds by Baro Ratatá! ¡Señora de Terminator! ¡Se enredó en la palla y el bobo del novio dándole papaya! ¡Ay, hay que darle una medalla! ¡Cuando se quita la toalla y camina por la playa! ¡La guerrera seguía nunca ha tenido una batalla! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, vaya! Yo lo tuyo y la mía no pasaleo Y mucho sobeteo, un intenso perreo Te mando un buen aviso, ya yo no te veo Sorpréndete y muévete, ve en los oscuros, rosa menos pares Buscas una aventura, pues vale ¡Te gusta cuando vayas! ¡Está muy bien! ¡Eso es la verdad! ¡Cuaya, vaya, vaya! ¡Eso es el paso! ¡Sacole el paso! ¡Pa' que se vuelva bien! ¡Cuaya, vaya, vaya! ¡Que se boda! ¡Que se vea! ¡Dale y no le va a ver! ¡Cuaya, vaya! ¡Que se boda! ¡Que se vea! ¡Dale y no le va a ver! ¡Que si se amarra el pelo! ¡Es que va pa'l suelo! ¡Cuánto va que esta noche yo me la llevo! ¡Si me subo al cielo, de vuelta no es bueno! ¡Y si se revela esta noche y duelo, empieza el juego! ¡Mecla como meteros! ¡Quiero! ¡Dándole galero! ¡A tendrá la doble pa' que vuelva y repita! ¡Y si se aplica, nunca se quita! ¡Eso es el paso! ¡Fórmate para comerte como ves! ¡Eso es el paso! ¡Eso es el paso! ¡Vamos con cuatro bandidos, otras con cinco amigas! ¡Alintos de tequila y que la noche decida! ¡Vamos conmigo detrás de ti como un zombi! ¡Ella se apreñó y yo me encendí! ¡Eso es la borrachera! ¡El whisky la acelera! ¡Haciendo frechería debajo de la escalera! ¡Que como le dicen la ronda y carretera! ¡Tiene cuatro novios y dice que está soltera! ¡Ella la pasas buscándome, mirándome y así quedé descontrolado en un pisotren! ¡Típico full de botella y cien! ¡Hay movimiento en el área y no quiero que te vayas! ¡La capítulo y la mía no falla! ¡Y mucho más me gusta cuando, me gusta cuando guayas! ¡Esta es la borrachera! ¡Eso es el primer pie! ¡Guayas, guayas! ¡El paso dándole el paso pa' que se vuelva a pie! ¡Guayas, guayas! ¡Que se joda! ¡Que se vea! ¡Dale y no le va a pie! ¡Oye! ¡Que se joda! ¡Que se vea! ¡Dale y no le va a pie! ¡Oye! Muchachos, los felicito, han aprendido a roncar. Papi, ya no te la creo. Todavía no saben hacer dinero. ¡Luis y Yandel! Se trata de estrategia, consistencia. ¡W Yandel! ¡Yunve que produce solo! ¡Hay alquímico! ¡Y el candy! ¡Señala los Navy Seed del movimiento! ¡Yah! ¡Mapi, te noto lo has dicho! ¡Mapi, te noto lo has dicho! ¡Mapi, te noto lo has dicho!